Hola a todos, nos encontramos en el Estadio Español. ¿Han escuchado hablar sobre la pelota vasca? Hoy día vamos a conocer un poco más sobre este deporte. Y para ello nos vamos a encontrar con Julián González, un seleccionado nacional. Acompáñenme. Hola Julián, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Cómo nace este deporte en Chile? Bueno, en Chile la verdad hay poca gente que practica. La verdad es que la gente que viene de España, es de la esencia española, es la mayoría de lo que practica. Aquí en Chile, en Santiago y en Concepción, generalmente descendientes españoles y franceses. ¿Cómo te ha ido a ti personalmente en el juego de la pelota vasca? En general, bueno, acá en nacionales, bien, bastante bien. Llegando, hemos tenido cuatro campeonatos y rankeado al final, terminé número dos, creo. Si no me equivoco, no lo he visto bien en el ranking. Internacionales este año no hemos tenido nada. Ahora, a continuación, en noviembre, a mediados de noviembre, tenemos los Juegos Bolivarianos, donde la sede va a ser en Trujillo, en Perú. Y ahí queremos tener una destacada participación. Ojalá llegar a sacar medalla de oro, que es lo que estamos proponiendo. Claramente tenemos que ir paso a paso, pero esa es nuestra misión. Julián, ¿qué modalidades tiene este deporte? Modalidades tiene cuatro, que son el frontón de 30 metros, el de 36 metros, el de 54 metros y lo que es el trinquete. Y de especialidades tiene bastante. Lo que se practica aquí en Chile es la paleta goma y el frontenis. Y eso es lo que practico yo sobre todo. ¿No es parecido al squash este deporte? Sí, se puede decir que sí, se parece, porque tiene tres paredes, se juega relativamente parecido, pero es otra cosa, la cancha es distinta, es más grande, las pelotas son distintas, las herramientas son distintas, pero se puede decir que algo de similar tiene, sí, parecido a mí. Bueno, ahora te invito al frontón para que puedas conocer lo que jugamos nosotros acá en Chile, que es lo que es la pelota. Ya, vamos, gracias. Julián, explícame más o menos en qué consiste esto. A ver, bueno, tenemos el frontón, las tres paredes, que se llama el frontis, la pared lateral y el de atrás es la pared de rebote. Se juega desde la línea blanca, perdón, hacia adentro. La pelota tiene que dar máximo un bote, si da dos botes ganas el punto. Y el saque, por ejemplo, tiene que ser desde detrás del cinco, se saca desde acá, y la pelota tiene que caer entre el tres y el cinco. Es una área delimitada. Y los números, si te puedes fijar que están en toda la cancha, es como para más o menos orientar al jugador. O sea, tú de repente cuando eres delantero, o saquero en este caso, el saquero es el que juega atrás, tiene que ver más o menos dónde los números para ver, porque de repente como tú estás pendiente de la pelota y no sabes dónde está el rebote, la parte de atrás, es la idea que tú choques con el frontón. Julián, te quiero dar las gracias, lo pasé súper bien. Qué bueno, me alegro. Sí, así que eso, aclaré las dudas sobre la pelota vasca, que lo he encontrado muy parecido al squat, pero no. Así que, bueno, ojalá que te haya gustado y ojalá que la gente busque este deporte y ojalá que se motive y venga a ver y participe, porque es bastante entretenido. La verdad, de fuera se fome, pero cuando uno lo practica, como en tu caso, puedes ver que igual tiene su entretención. Así que, eso. Hemos terminado una jornada de deporte acá en el Estadio Español conociendo un poco más sobre la pelota vasca con nuestro seleccionado nacional. Los invito a ver el próximo programa para conocer un poco más sobre otros deportes.